sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chad y como pueden ver estamos de vuelta en redimir rayos ya vieron cuántos pinches enemigos están alrededor diosito santo que nos venimos a meter pero bueno ya continuamos esto vamos a ver hasta dónde llegamos hay cabrón ya les llamé a todos aquí me aguanto en un baño estoy digamos que estoy en el lugar indicado vaya no porque me estoy estoy haciendo del miedo no como dirían ah hijo de tu madre no voltees carnal no volte un fatality ahorita te lo olvido esa siempre es esto es aquí es esencial güey creo que ya mejor me pongo es que iba a decir me pongo a disparar pero nada más voltea a ver cuántos son güey vale a este güey lo puedo agarrar el tigre santa julia órale a chingan su madre lo bueno es que están medio sordos porque hago un pinche ruidero y no me dicen nada no 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 le hagas caso a las lucecitas mi amigo y todo tranquilo todo bomba todo joya Mira que tranquilo da la vuelta Ven aquí carnal Órale Corre Corre Hola mi amigo Caíste en mi trampa Ya estoy, está cargadito Está chido poder dejarlos cargando ahí Tranquilamente, ¿no? Deja caerle ese güey por detrás Es que es más fácil Más tranquilo Te lo chingas de un solo golpe Hijo de su madre No la tires, pendejo Vénganse para acá Vénganse para acá Bueno Ay, hijo de su madre, son un chingo Bueno, este güey ya está solito Perdón, carnal, perdón, estabas comiendo Provechito Joaquín No te pones loco, mi amigo Esa pinche onda de pegarse en el pecho No funciona desde King Kong Me imagina Tú quieres venir a intimidarme con eso No me chingues, mi amigo No me chingues Este canal se ve que es ¡Alto! Leon Kennedy aquí ¡Ay, espérense, 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 espérense ¡Cóste su pinche, madre! ¡Uh! Pensé que estaba solo Ahora sí, ahora sí De tu madre Me sacaron Un pinche un aire No un santo ¿Cómo están, carnal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está la botana? Le están atendiendo bien, mis amigos Pobre de estos cabrones Y aún así me ven Y me rompen mi madre En los ojos No más Eso me faltaba Hay dos de esos cabrones Hay varias varitas del olvido ¡Hijos! Y esta madre se va a cerrar ¡Ay! ¡Ajá! ¡Espérense, espérense! Este canal lo sabe ¡No, no, 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 espérense, espérense No seas, güey Güey, no seas No te encierres ahí, cabrón ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Están locos estos cabrones! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Saca el cohete! ¡Saca el cohete! ¡Alejense, alejense! Es que los pinches chiquitines Están bien castrosos ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Ah! No seas loco Muérete tú, cabrón ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bueno, qué bueno! No, 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 no seas malo No seas malo y no me mates No seas malo y no me mates ¡Tatatatatatatatatatatatatau! ¡Un bailecito! ¡No, no, 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 no! del olvido chate el pinche danzón hijo de chate el danzón y lo conseguimos lo conseguimos hasta aquí güey pero que se pongan un poquito más locos güey no mal los los están ching y ching y eran los más pequeños hola me llamo ricardín ese nombre te abre las puertas del mundo no way 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 soy amigo canal chingado ya te salvé la vida te salvé la vida y ahora te lo tengo que quitar ironías ironías de este juego ironías de la vida no no pongan alarmas eso solo me pone más nervioso maldita sea ricardito por favor sí cabrón no chingues quieres perro no sé güey no confío en este canal algo quiere el cabrón y dudo que sea mi libertad un cambio de ruta a su madre a su madre llegué a mi varita del olvido qué pasó se me olvidó rayos espérense espérense no puedo llegar así de certero a ver qué hay por aquí más ah ya todo está así como iluminadito rayos o sea otra vez están que enfrentar a todos güey a todos carnal no pueden ser mis amigos por primera vez en la historia de digamos güey tenemos un enemigo en común cabrones venga vamos a matarlos a todos y después arreglamos nuestras diferencias no pero vea vamos a entrar para que los maten sabía que esto activaba eso dale dale en apex yo aquí me espero no puedo déjame ver que hay aquí en esta casa para revisar mi face sino que se agarran neumbrados ya acabaron oh no lo sé no 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 ا no 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 es que no 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 puedo me los ponen tanto al principio esto estaba en el edificio ¿Qué se metió? ¡Oh, hijo de su madre! ¡Qué pinche droga alienígena! ¡No, mami! ¿Qué se están metiendo? ¡Oh, ya no tengo arma! ¡Ya no tengo arma! ¡Ya no tengo arma! ¡Ya no tengo arma! Bueno, sí tengo, pero no me acabo. ¡Ahí está! ¡Oh, hijo de su madre! ¡No la vientes, cabrón! ¡No la vientes! ¡Ah, ya se me había acabado! ¡Tú también, carnal! ¡Tú también! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Déjame dar unas vueltas de tranquilización. Vueltas de meditación que aprendí en el templo de los monjes, donde me vinieron a matar a toda mi bandita. ¡Ah! ¡No, mami! ¡Si me pone bien pinche tenso! ¡Vale, madre! Ojalá que aquí haya puros tranquilitos. No, aquí hay armas ya valió. No, güey, no, güey. ¿Tú por qué me pegas, güey? Tú no tienes permitido pegarme. ¿Por qué? Porque ustedes solo me van a dar vida. Eso. Llévate a esta madre. Pues si vienes cabrones de nuevo. No tenga con qué darles miso, madre. ¡Eso! ¡Eso! Espérame, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Sí, sabía. Si me agarraron ahí paradito, me iban a partir, mi madre. ¡Eléjense, eléjense, eléjense! Tranquilo, mijo, ya te dije, eso no funciona. Ni a ti, ni a los demás. Échenme, échenme, échenme más. Estos todavía sí me los chingo, no hay pedo. Los otros están bien locos. ¿Qué huevotes estos cabrones, eh? Ahora sí, soy Ricardito, tengo que se déjame pasar. Gracias. Ajá. ¡Ay, no puedo! Ese es huevón, joder. Ajá. ¿Cuál es, brother? ¿A poco siguen vivos, güey? Sí, no confiamos en ti. ¿Cómo estaba vivo ese carnal? Le dijeron, eh, no, ya, vas a jugar. ¡Híjala de tu madre, híjala de tu madre! ¡Güey! ¡Estamos peleando contra esos cabrones! ¡¿Y te vienes a meter?! ¡Joder, mucho, güey! ¡Ponaz, minoso! ¿Me vas a matar, güey? ¡Toto, madre! Tuve que hacer esto, tuve que hacer esto. No tenía alternativa, no tenía opción. ¡Toto, chico, tonto! Aquí no puedo pasar. ¿Qué es esto? ¡Güey! Bueno, hasta que me avise el pinche huevo. En la neta, eso de andar metiéndome allá no. No me convence. A ver, a ver. ¿De dónde van a salir ustedes? ¿De dónde van a salir ustedes, cabrones? A ver, este güey. Siento que me lo van a matar. Hay armas en el suelo. Eso quiere decir que probablemente... ¡Sip, sip, 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 sip! ¿Todo por acá? No, 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 no. Esas idiotas. Dale, dale a ellos, güey. Pataditas. Bueno, no, no, pataditas. Ahora sí lo son. ¿Por qué se murieron? Para eso me gustaban, cabrones. Para eso me gustaban. Carroches débiles, asquerosos. No vames, es que me... ¡No, espérate! Estos güeyes no me dan vida. No me dan vida. Varita del olvido. No se mueran. Güey, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Fueran! ¡Qué pinche estrategia, eh! Fue como de película. Se me volví un poquito loco. La neta. Pero, la ocasión lo valía porque me estaba yendo, pero al demonio, eh. Me estaba yendo al demonio. Ah, ahora es hasta que no lo puedo matar. Shinga, pues si no lo mato yo, es que me mata él. Ahora sí, carnal, solito, cabrón, solito. ¡Ay! Nervioso al mil por ciento. No me vais a disparar a mí, pendejo, eh. Estoy haciendo aquí el paro. Me sales tus pendejadas. Eso, eso. Llévate hasta el canal porque... Va a estar feo. No te miento. Le había salvado la vida a ese güey, miren. ¡Oops! Creo que se la salvé demasiado. No seas mamón. ¡Vénganse! Bueno, sí sirvió un poquito. Sí, al menos, al menos un poquito. Sí, funcionó, funcionó. Funcionó bastante bien. Dame tu arma, carnal, que me está gustando esta madre. Y ahora, ¿para dónde jalamos? Acá me estaban escaneando. Venga. Ya sabes quién soy yo. Ábreme la puerta. Eso. Vértebra. Vértebra. Esto pinta feo. No me traje ningún arma. No vi si había o no. No me quieran matar, güey. No sean malos. Hijos de su pinche. Venga, venga. Ábrele. Es que estos cabrones, güey. Sí, son una jalada, carnal. Sí, son una jalada. Hijo de tu madre. Güey, pues déjame abrir. Ya se trabó esta madre. Ahí está. Ese güey se atoró en la pinche puerta. Qué bueno que traía esta madre. Si no hubiera valido, pero güero. Pinche. Hubiera valido pura barriga, vaya, ¿no? No brillen, pinches. Cosas que me sacan de pedo. No, se fue. Estamos peleando. Estamos peleando todos juntos. Como hermanos. Chingao. Hijo de tu madre. Vas a plañir. Digo, plañir. Ah, no más, no más. Estoy... Pinches. Estrés al mil por ciento, güey. No puedes confiar aquí en nadie. Aquí hay muchas armas. Vale, oh madre. Aquí hay muchas. Ay, no me pegues, cabrón. No ves que me bajas. ¿Por qué perro de vida? Vamos a elegir un chingado atributo. Rápido. Armas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Asesino? Sí. Claro que sí. Venga. Esto es rápido. Es conciso. Vamos a convertirnos en Gordon Freeman. ¿Vamos a pasar por aquí? ¿O qué? No, no, no. Tomen ya. No, espérense. 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 Organizaditos. Ya les dije. Uno por uno nos vamos. No. Uno por uno nos vamos tranquilos. Nos vamos bien. Nos vamos bien. No seas mamón. No. Me van a partir. Mi madre. Ven a ti. No, no, no. No seas mamón. No seas mamón. No seas mamón. No, güey. No voy a agarrar algo. Cabrón. No seas mamón. Ah. Ah. No, no, no. No, no. Ah. Mueren todos. No, no, no. Por favor. Agárralo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me maten. No me maten. Oh. 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 No, 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 no. Ah. Dale a alguien. No seas mamón. No. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Agarra algo, wey. ¡Tutututututu! ¡Muere! ¡Tú también! No tan rudo ahora, perro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Atraveso! Tú estás lleno, cabrón. Estabas. no me pusieron a tres cabrones aquí no 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 continuamos en el siguiente vídeo de esta serie esto está muy cabrón esto está muy estresante esto me está sacando ganas verdes a rayos si te gustó el vídeo considera suscribirte a este canal para que nos ayudes a crecer poquito a poquito no llevamos prisa no llevamos prisa pero que vaya creciendo está chido no este timito a ver las demás series del canal además de que le des like y que lo compartas para que de más gente pueda ver estos vídeos nos vemos en la siguiente serie aquí están las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo de la serie digo donde seguramente se va a poner más pero más nervioso y voy a gritar un 75 por ciento más así que nos vemos en el siguiente vídeo bye